san vicente de paul el santo de la caridad infancia san vicente de paul nació en el pueblecito de pouy en francia en 1580 su niñez la pasó en el campo ayudando a sus padres en el pastoreo de las ovejas y ya desde muy pequeño era sumamente generoso en ayudar a los pobres fue enviado a los 14 años al colegio de los franciscanos de dax que está a 5 kilómetros de su pueblo natal se avergüenza de sus orígenes dax es una ciudad próspera de amplias calles y bellas mansiones vicente toma gusto a sus estudios desea abandonar la vida rural se siente con vergüenza de sus orígenes y de su mismo padre siendo un muchacho cuando mi padre me llevaba a la ciudad me daba vergüenza ir con él y reconocerle como padre porque iba mal trajeado y era un poco cojo recuerdo que en una ocasión en el colegio donde estudiaba me avisaron que había venido a verme mi padre que era un pobre campesino y yo me negué a salir a verle un sacerdote ambicioso después de cuatro años de estudios en dax se marcha a la gran ciudad de toluz su padre acaba de morir en 1598 mientras vicente tenía 17 años de edad ha recibido ya la tonsura y las órdenes menores su padre le deja parte de la herencia para pagar sus estudios pero él rechaza esta ayuda prefiere vérselas por sí mismo para subsistir enseña humanidades en el colegio de buñet y sigue a la vez con sus estudios de teología en 1598 recibe el subdiaconado y el diaconado y el 23 de septiembre de 1600 en chateau lb que es ordenado sacerdote por el anciano obispo de perigüe el obispo de dax le ofrece una parroquia pero hay otro candidato vicente renuncia prefiere proseguir con sus estudios y apuntar más alto aspira a ser obispo en 1604 obtiene el doctorado en teología se dirige a burdeos acude a marsella un viaje bastante interesado una anciana dama de toulouse le ha dejado una herencia de 400 escudos pero la anciana tiene a un deudor a quien vicente persigue hasta marsella donde consigue recuperar 300 escudos la purificación divina dice el santo que al principio de su sacerdocio lo único que le interesaba era hacer una carrera brillante pero dios lo purificó con tres sufrimientos muy fuertes el primero fue el cautiverio viajando por el mar cayó en manos de unos piratas turcos los cuales lo llevaron como esclavo a túnez donde estuvo los años 1605 hasta el 1607 en continuos sufrimientos fue vendido como esclavo en varias ocasiones y tuvo como señores a un pescador un médico el sobrino de este y por último un cristiano renegado por fin convirtió a su amo y se escapó el segundo sufrimiento fue que al huir del cautiverio llega a francia y ahí se hospedó en casa de un amigo pero a este se le perdieron 400 monedas de plata y le echó la culpa a vicente y por meses estuvo acusándolo de ladrón ante todos los que encontraba el santo se callaba y solamente respondía dios sabe que yo no fui el que robó ese dinero a los seis meses apareció el verdadero ladrón y se supo toda la verdad san vicente al narrar más tarde este caso a sus discípulos les decía es muy provechoso tener paciencia y saber callar y dejar a dios que tome nuestra defensa la tercera prueba fue una terrible tentación contra la fe que aceptó para lograr que dios librara de esa tentación a un amigo suyo esto lo hizo sufrir hasta lo indecible y fue para su alma la noche oscura a los 30 años escribe a su madre contándole que amargado por los desengaños humanos piensa pasar el resto de su vida retirado en una humilde ermita un día cae a los pies de un crucifijo consagra su vida totalmente a la caridad y es entonces cuando empieza su verdadera historia gloriosa socorrer a los más necesitados hace voto o juramento de dedicar toda su vida a socorrer a los necesitados y en adelante ya no pensará sino en los pobres se pone bajo la dirección espiritual del padre perule futuro cardenal sabio y santo hace retiros espirituales por bastantes días y se lanza al apostolado que lo va a volver famoso servir a los pobres de temperamento bilioso cuenta el santo me di cuenta de que yo tenía un temperamento bilioso y amargo y me convencí de que con un modo de ser áspero y duro se hace más mal que bien en el trabajo de las almas y entonces me propuse pedir a dios que me cambiara mi modo agrio de comportarme en un modo amable y bondadoso y me propuse trabajar día tras día por transformar mi carácter áspero en un modo de ser agradable y en verdad que lo consiguió de tal manera que varios años después el gran orador bosué te exclamará oh dios mío si el padre vicente de paul es tan amable como lo serás tú san vicente contaba a sus discípulos tres veces hablé cuando estaba de mal genio y con ira y las tres veces dije barbaridades por eso cuando lo ofendían permanecía siempre callado en silencio como jesús en su santísima pasión se propuso leer los escritos del amable san francisco de sales y esto lo hicieron mucho bien y lo volvieron manso y humilde de corazón tiempo después él y este santo fueron grandes amigos en 1609 poco después de su llegada a parís vicente encontró a pierre de berule quien deseaba que vicente ingresara en su oratorio pero vicente por diferentes razones no acepta en cambio acepta la proposición de reemplazar en su puesto a un sacerdote que desea ingresar en el oratorio y de ese modo en mayo de 1612 vicente toma posesión de la parroquia de claici lagareni a una legua de parís se trata de una parroquia de 600 habitantes de carácter semi rural habitada sobre todo por hortelanos donde vicente se encuentra a gusto allí enseña el catecismo y repara el mobiliario de la iglesia hace 12 años que es sacerdote y es la primera vez que ejerce un ministerio sacerdotal con la familia de gondi verule que sigue soñando con grandes cosas para vicente hace que lo nombren preceptor de la ilustre familia de gondi philippe de gondi era sobrino del arzobispo de parís vicente llega ahí en septiembre de 1613 me alejé con pena de mi pequeña iglesia de claici escribe a un amigo allí da algunos cursos y lecciones a los niños y lleva una vida palaciega en mont my rail en join me en parís en folieville etcétera ya podía darse por contento sin embargo no era feliz durante los numerosos viajes con la familia de gondi vuelve a entrar en contacto con los campesinos y con las pobres gentes que viven en los dominios de la noble familia y se da cuenta de que el evangelio exige la caridad radical el moribundo de ganés a comienzos de 1617 visita vicente a un moribundo en ganés cerca del palacio de los gondi aquel hombre que tenía fama de ser un hombre de bien reveló a vicente unos pecados que jamás se había atrevido a confesar a su párroco tanto por vergüenza como por amor propio el moribundo que experimentaba una extrema soledad moral que padecía la noche el frío y la imposibilidad de hablar con dios era un hombre cerca de la muerte sin haber encontrado una mirada sacerdotal lo bastante dulce y lo bastante humana para poder salirse de sí mismo y atreverse a creer en la ternura de dios y ahí la vocación de vicente la ternura su corazón había sido tocado quería ir a los campos más remotos a expresar a todos los que se sienten perdidos que existe un dios de ternura que no les ha olvidado quiere ser testimonio de ese amor divino estar junto a ellos y hacer presente la ternura de dios en agosto de ese mismo año en chatillon les domés san vicente se encuentra con la miseria material de los campesinos el mismo relata a los hechos mientras me revestía para celebrar la santa misa vinieron a decirme que en una casa apartada de todas las demás como un cuarto de legua estaban todos enfermos hasta el punto de que no había una sola persona que pudiera atender a las demás las cuales se hallaban en un estado de necesidad indescriptible esto me ocasionó una tremenda impresión a la llamada de vicente acuden todos los feligreses en ayuda de esa familia pero para vicente este movimiento espontáneo no es suficiente porque corre el riesgo de no tener continuidad una enorme caridad sí pero mal organizada hermandades de caridad vicente pone manos a la obra y muy pronto el 23 de agosto lee ante unas cuantas mujeres cuyo corazón se ha visto afectado igual que el suyo por aquella miseria un texto que constituye todo un programa de ayuda a los enfermos dicho texto servirá de modelo en adelante a todos los posteriores textos fundacionales de las confreries de charité hermandades de la caridad las cofradías se multiplicaron y se siguen multiplicando hoy en algunos países se les llama equipos de san vicente un año en chatilón desdombés vicente no quiere permanecer por más tiempo con los gondí y así se lo hace saber a verlo en mayo de 1617 se traslada el primero de agosto de aquel mismo año a una pequeña parroquia entre león y ginebra en la región de brece chatilón desdombés donde ejerce como párroco contrario a lo que él deseaba vicente es regresado a casa de los gondí la víspera de navidad de 1617 tras un año decisivo en el que ha encontrado su camino el camino de la compasión y la ternura para con quienes se hayan sumidos en el abandono utilizando su nuevo puesto como base de operaciones empieza a establecer por todos lados sus pequeñas asociaciones de calidad el encuentro con san francisco de sales en noviembre de 1618 se encuentra en parís francisco de sales el obispo de anesi que tiene ya 51 años y ha publicado dos años antes su tratado de amor de dios francisco de sales es célebre por la inmensa dulzura en sus discusiones con los protestantes y por su bondad para con los pobres y los enfermos a quienes les daba todo incluso lo que no era suyo y lo tomaba prestado a su llegada a parís francisco de sales es objeto de una entusiasta acogida con su palabra evangélica y sencilla conoce a san vicente quien quedó muy impresionado por su dulzura tan suave era su bondad que las personas favorecidas por sus conversaciones la sentían cuando ésta penetraba dulcemente en sus corazones yo mismo he soñado tales delicias el secreto de la vida de san vicente y de san francisco de sales radica en que dios es un dios de ternura y de bondad y al haberlo experimentado así desean expresarlo por medio de su propia vida francisco de sales será para vicente un punto de referencia constante capellán de las galeras vicente se hace amigo del ministro de la marina de francia y en 1619 este lo nombra capellán de los marineros y de los prisioneros que trabajan en los barcos y allí descubre algo que no había imaginado la vida horrorosa de los galeotes en ese tiempo para que los barcos logran avanzar rápidamente les colocaban en la parte baja unos grandes remos allá en los subterráneos de la embarcación a lo cual se le llama galera estaban los pobres prisioneros obligados a mover aquellos pesados remos en un ambiente sofocante en medio de la hediondez y con hambre y con sed y azotados continuamente por los capataces para que no dejaran de remar san vicente se horrorizó al constatar aquella situación tan horripilante y obtuvo del ministro el señor gondí que los galeotes fueran tratados con mayor bondad y con menos crueldad y hasta un día él mismo se puso a remar para reemplazar a un pobre prisionero que estaba rendido de cansancio y de debilidad con sus muchos regalos y favores se fue ganando la simpatía de aquellos pobres hombres las limosnas de los ricos san vicente poseía una gran cualidad para lograr que la gente rica le diera limosnas para los pobres reunía a las señoras más adineradas de parís y les hablaba con tanta convicción acerca de la necesidad de ayudar a quienes estaban en la miseria que ellas daban cuánto dinero encontraban a la mano la reina que se confesaba con él le dijo un día no me queda más dinero para darle y el santo le respondió y esas joyas que llevan los dedos y en el cuello y en las orejas y ella le regaló también sus joyas para los pobres fundó hospitales y asilos para huérfanos recogía grandes cantidades de dinero y los llevaba a los que habían quedado en la miseria a causa de la guerra y que no tenían ni siquiera para comer padres vicentinos el ministro gondí nombró al padre vicente como capellán de las grandes regiones donde tenía sus haciendas y allí nuestro santo descubrió con horror que los campesinos ignoraban totalmente la religión y que no tenían quien les instruyera se consiguió un grupo de sacerdotes amigos y empezó a predicar misiones por esos pueblos y veredas y el éxito fue clamoroso las gentes acudían por centenares y miles a escuchar los sermones y se confesaban y enmendaban su vida cada martes se reunían en la antigua casa de san lázaro hogar de san vicente los sacerdotes que se dedicaban a orar a reflexionar y a escuchar a san vicente en sus famosas conferencias de los martes entre el auditorio se hallaban 22 futuros obispos que de este modo reciben su formación de los evangélicos labios de vicente de paul el camino de vicente siempre fueron los pobres tanto espiritual como materialmente la iglesia de cristo no puede abandonar a los pobres ahora bien hay 10.000 sacerdotes en parís mientras que en el campo los pobres se pierden en medio de una espantosa ignorancia vicente quiere sacerdotes para la misión para ser enviados a las zonas rurales y ahí le vino la idea de fundar su comunidad de padres vicentinos los cuales se dedican a instruir y ayudar a las gentes más necesitadas santa luisa de marillac el santo fundaba a todas partes a donde llegaba sus grupos de caridad para ayudar a instruir a las gentes más pobres pero se dio cuenta de que para dirigir estas obras necesitaba unas religiosas que le ayudaran y habiendo encontrado una mujer especialmente bien dotada de cualidades para estas obras de caridad santa luisa de marillac con ella fundó a las hermanas vicentinas que son ahora la comunidad femenina más numerosa que existe en el mundo preparando sacerdotes santos san vicente se dio cuenta de que la causa principal del decaimiento de la religión en francia era que los sacerdotes no estaban bien formados él decía que el mayor regalo que dios puede hacer a un pueblo es darle un santo sacerdote por eso empezó a reunir a quienes se preparaban al sacerdocio para hacerles cursos especiales y a los que ya eran sacerdotes los reunía cada martes para darles conferencias acerca de los deberes del sacerdocio luego con los religiosos fundados por él organizando seminarios para preparar cuidadosamente a los seminaristas de manera que llegaran a ser sacerdotes santos y fervorosos los niños expósitos abandonados en 1638 vicente se ve obligado a tomar en sus manos una nueva obra particularmente urgente los niños expósitos olvidados de sus padres abandonados por sus madres mirados con desprecio por la sociedad niños nacidos en la miseria y en la vergüenza considerados por la población de parís como hijos hijos del pecado y del vicio eran dejados a su suerte en la puerta de los templos o en la calle a la vista de los transeúntes otros eran recogidos por el comisario del barrio y llevados a la casa de cuna de saint landry pero su destino era lamentable se les vende por ocho sueldos a gente de mal vivir que les rompe brazos y piernas o les deja morir de hambre con tal de provocar la compasión de las personas y pedir limosna para sí ante esta cruda realidad san vicente pide ayuda a las damas de la caridad para el cuidado de estas criaturas las reúne lleva un niño expósito lo coloca en la mesa y les ruega se hagan cargo de él que procuren verlos como hijos de dios pero recibe un rechazo total pues decían las damas odio el pecado y los vicios yo no amaré a estos niños son muy repugnantes no podré atenderlos y volver a mi casa para tocar a mis hijos fue grande el dolor de san vicente de paul quien después de muchos argumentos de rechazo les dice dios me pide que salve a este niño inocente antes que a nadie más seguiré recogiéndolos y los traeré ustedes los verán pelear y pedirles que los dejen vivir los van a dejar morir gran lucha fue ir a contracorriente ante esa mentalidad vicente sacó a flota esta obra frente a todos los perjuicios de las damas de la caridad comienza por confiar algunos a luisa de marillac pero bien pronto toma la obra entera y le dedica una decena de hijas de la caridad y se levantan 13 casas para acogerles gracias a dios la emoción de vicente y la firmeza de sus disposiciones precisas obligan a la acción las damas de la caridad se encargan finalmente el 30 de marzo de 1640 de los niños que permanecen en la casa de cuna de saint landry a los más pequeños se les lleva a las nodrizas el cabezazo de la humildad san vicente caminaba muy agachadito y un día por la calle no vio a un hombre que venía en dirección contraria y le dio un cabezazo el otro le dio un terrible bofetón el santo se arrodilló y le pidió perdón por aquella su falta involuntaria el agresor averiguó quién era ese sacerdote y al día siguiente por la mañana estuvo en la capilla donde el santo celebraba misa y le pidió perdón llorando y en adelante fue siempre su gran amigo se ganó esta amistad con su humildad y paciencia siempre vestía muy pobremente y cuando le querían tributar honores exclamaba yo soy un pobre pastorcito de ovejas que dejé el campo para venirme a la ciudad pero sigo siendo siempre un campesino simplón y ordinario primero la oración luego la acción para vicente la oración es lo primero era muy práctico pero esa práctica se fundamentaba en una profunda intimidad con jesucristo o sea en la vida interior de oración vicente era enemigo de la actividad compulsiva si dio mucho fruto es porque utilizaba muy bien su tiempo guiado y movidas sus velas por la fuerza del espíritu santo a partir de 1645 dicta o redacta personalmente unas 10 cartas por día tiene dos secretarios sigue de cerca la actividad de todas las casas de caridad y de todos los sacerdotes de la misión afluyen las vocaciones y se abren nuevas casas en génova turín y roma en 1646 se funda una casa en argel donde estallará la peste en 1647 y se pide a la congregación que acuda a marruecos aquel mismo año se envían sacerdotes a irlanda y escocia en 1648 va a un grupo de misioneros a madagascar en 1651 parte un grupo para polonia en 1660 justamente antes de su muerte vicente concibe un proyecto de misiones en américa y en china su muerte y canonización en sus últimos años su salud estaba muy deteriorada pero no por eso dejaba de inventar y dirigir nuevas y numerosas obras de caridad lo que más le conmovía era que la gente no amaba a dios exclamaba no es suficiente que yo ame a dios es necesario hacer que mis prójimos lo amen también el 27 de septiembre de 1660 pasó a la eternidad a recibir el premio prometido por dios a quienes se dedican a amar y hacer el bien a los demás tenía 80 años fue beatificado el 13 de agosto de 1729 y canonizado al 16 de junio de 1737 san vicente de paul ruega por nosotros y y y y y y